Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Suasa Dream Team Soy Bolt 75 Yo os traigo este video de análisis de los nuevos españoles, el segundo banner que se ha venido de españoles Y antes ya sabéis de nada, vamos a ver los anuncios tanto de los banners de hoy como del banner de hoy Como de lo que se va a venir de cara a la semana que viene Y obviamente, era algo evidente, faltaban japoneses por salir, Shawada, Urabe, Nita, también falta Jito, falta Shoga, falta Morisaki, falta Sorimachi O sea que podría sacar hasta un quinto banner, desde el 19 del 12 hasta el 30 del 12 Es decir, prácticamente va a solaparse con el Dreamfest Se va a ir un día antes del Dreamfest Y vamos a tener a Shunita de afinidad y destreza Va a tener un 15% siempre al momentum de técnicas combinadas Va a llevar el tiro rayo del halcón, que es un tiro combinado con Hyuga Entonces ese 15% va a hacer... No sé si ese 15% de ellos, a ver, así calculando rápido Un 10% sería 52 Pues más, no creo que llegue a 600, pero bueno, va a estar ahí cerca También va a sumarse el tiro combinado de los ases de Japón Porque también es una técnica combinada con Hyuga Y la pared artística del halcón, que creo que él hace con Misaki También se sumaría el momentum Así que bueno, no está mal A nivel de números, pinta bien Creo que lo podemos medio intuir Luego en la copa, nueva que han puesto Para ver qué estado más alto tiene Ahora os diré cómo Si hay 3 o más jugadores japos, mete un 5% a todos Lleva desplazamiento tras pared 30% Mete un consumo de estamina al rival de 25% Puede usar técnicas con 1 de estamina Es decir, tiene tenacidad Y recibe los centros con valores altos, probabilidad 80% Luego tenemos a Shagwada, quizás la estrella del banner ¿Por qué? Porque obviamente al llevar pared Hyuga Era evidente que iba a haber un Shagwada Si hay 5 o más jugadores japos, afines a la fuerza Por tanto, el meta rojo japonés está overpowered Está roto Tiene maestro, o sea, en modo en medio del campo Dentro de la zona central, parámetros más 25% Lleva el cruce técnico, el regate blanco hop y la entrada incisiva Habría que pasar en la intercepción buena Y bueno, armarlo con dobles, ya sean defensivas o ofensivas ¿Por qué? Es doble posición Pues porque no tiene una nueva acción de bloqueo Técnicas Trae, si hay 2 o más jugadores japos Pues afines a la fuerza 5% Y da un 1,5 a hapo O sea, te da un 6,5 así Grátis Y ojo Le da tenacidad a Hyuga o Misaki Está roto Y además, además Cuando un hapo recibe un pase de Takeshi 7% Es que está roto, gente Tiene encima auto-inter Lo único que no tiene es acumulación de bloqueo de técnicas Pero vamos, es que da igual Le pones o doble Doble inter, doble entrada Si lo quieres hacer defensivo O si lo quieres hacer defensivo Doble pase, doble regate A ver Hanju Urabe Defensa de corazón Si hay 5 o más jugadores O otro rojo, gente Cuando la técnica especial del rival en un duel es más potente que la tuya 30% Tole posición Ya el bloqueo intrépido Intrépido La intersección desenfrenada La partida perseverante Y el ladrón de alta velocidad No necesitarías Nada que meterle O sea, básicamente Si hay 2 o más jugadores Japón se finice a la fuerza 4% Da 4 de escudo Tiene auto-inter Anula 2 bloqueo de técnicas Y tiene tenacidad Es muy bueno este Urabe O sea, ojo, poca broma Y además, otra vez para reforzar el meta rojo, gente O sea Poquita broma con ese señor Que también está muy, pero que muy bien Y bueno, pues yo posiblemente lance Tendré que estudiar a ver un poquito Cómo voy a hacer esos cálculos Para el tema del Super Dreamfest Como diríamos Pero bueno, se van a venir también en un banner de Vamos a tener, ojo La ruleta de billete Yo lanzaré los billetes No me ha tocado nada Hasta en la tercera edición Tampoco me ha salido nada En los billetes Entonces Habrá que probar suerte Si en los días de login Sacamos los 5 primeros días Los 5 billetes Y lanzo Y me sale Pues bueno 5 billetes 5 tickets Pues bueno Pues eso que nos llevamos Pero vamos No tiene pinta Y va a haber un banner En lo que están incluidos los 3 ¿Vale? Bien Eso por una parte Vamos atrás Ya tenemos disponibles El paquete de super oferta Apoyo romper a reas 2 En el que En el que Hay medallas para Genzo y para Santana O sea que Es evidente Que van a ser Super Dreamfest Pero también creo que hay una de Snider Y una de Subaser La gente está diciendo Si va a ser también Snider Un Dreamfest Y Subaser Un Dreamfest A ver Los dos han salido En banners de aniversario Lo vería un poco Medio raro Pero bueno Es que hay Tenemos la raid De el pase De Natureza Que es un pase Bastante bueno Ahora lo veremos Tenemos la copa Tenemos el bonus Inicio de sesión Segunda parte Del aniversario Por así decirlo Y tenemos el banner De los españoles También Ha habido un mantenimiento Más alargado De lo normal Y nos van a dar No sé Dice que va a haber Un retraso En el tema De las recompensas De la Dreamcast Bueno Dream Team Cap Bueno vamos con No sé si habrá trailer Vamos con la promo Y el análisis Chavales Chavales Ya estamos en diciembre Y por fin Por fin Llega el aniversario Global de Captain Shubasa Dream Team Y como no podía ser menos Huawei nos trae Unas pedazos de ofertas Tenemos dos cupones Semanales Si si Dos cupones semanales Como podemos A disfrutar De estos cupones Pues muy sencillo Ya sabéis que tenéis Que tener Descargado el juego A través de la Huawei App Gallery Tenéis el enlace En las descripciones De mis vídeos Una vez con el juego instalador Figuráis Vuestra región En ajustes Como España Y podréis disfrutar De todo lo de cuentos Independientemente Desde donde Estéis viéndome Y donde estéis jugando Está exactamente igual Y en que consisten Estas ofertas Pues vamos a tener Dos Los cupones Con descuentos semanales Cada semana Se van a resetear Por así decirlo Y tenemos Un cupón de 18 euros Que se va a hacer efectivo En compras mínimas De 94-99 Este cupón Lo vamos a obtener Cuando hagamos un pago De 50 euros En la semana Tu puedes Hoy por ejemplo Comprar Un pack En el juego Un paquete O un pack de Dream Balls Gastarte 15 euros Se te quedan Esos 15 acumulados Y hasta que llegues A los 50 A lo largo de la semana Para poder tener Ese cupón De 18 euros Y también tenemos El de 8 euros Que se puede hacer efectivo Cuando veamos a realizar Una compra mínima De 47-99 Y para poder Reclamar este cupón Para poder tenerlo Tenemos que haber gastado 10 euros En la semana ¿De acuerdo gente? Ya sabéis Que tiene una validez De 30 días Y bueno Durante todo el mes de diciembre Y la segunda oferta Muy importante Ya sabéis Ese cashback O esos puntos Que nos van a venir De reembolso En este caso Ese 10% Todas las compras Que hagamos Ese 10% del total Se van a convertir En puntitos Huawei Ya sabéis Que los puntos Huawei O un punto Huawei Tiene la equivalencia En euro Si tenemos 5 puntos Huawei Son 5 euros Que nos vamos a Descontar De la compra Cuando nosotros Queramos Así que ya sabéis Aprovechar este pedazo De ofertas Tanto los descuentos Semanales Como ese 10% De cashback Que ahora en el aniversario Van a salir Mogollón de banners Bueno Es que va a ser una locura Entre el Dreamfest El Dreamcollection Los banners Cada semana Va a ser una locura Y el cambio de meta Y para ello Para ello Huawei siempre piensa En nosotros Así que ya sabéis Darle mucho amor Y vamos allá gente No hemos tenido promo Tenemos Seguimos recogiendo El bonus De la sesión Recogemos Vale Publicación Del resultado Del torneo final Bueno Encontrarse en la caja La recompensa Correpiente al resultado De los participantes Por quien votaste 16, 16, 16 No vamos a comer Un Un Pujoncito Gente Vamos a comer Caldaso del bueno Chicos Bueno Vale Nos van a dar Cuantas Redoble tambores Pronóstico puesto Top 8 Pronóstico puesto Top 8 Pronóstico puesto 25 Menos de las que yo Me pensaba Menos de las que yo Me pensaba Caldaso Caldaso del bueno Gente Vale Pues menos de las que yo Pensaba Bien Ahora si Vamos a ir a la tienda Vamos a ver que técnicas Se han puesto para los nuevos españoles Vamos a hacer el análisis De ellos También vamos a ver el tema De la raid Sacaré un tutorial Como siempre Ya sabéis que suelo hacer En el canal Cogemos Estos españoles Están en el banner De ¿Dónde está? ¿No tienen banner de pago? ¿Cómo es posible De la gente? Esto Un puesto vale Bueno Ahora veo Técnicas La entrada super potente La contra intercepción Para Pajol Dos puños Para Calusias La intercepción Exquisita Y la barrida diestra Para el señor Xavi Vamos Atrás Vamos a Eventos Antes de hacer el análisis Sabéis que lo suelo hacer siempre Siempre vemos un poquito Antes de En la pantalla No sé si estarán en eventos O en raids Vamos a ver Vale Han puesto de nuevo El pase de Misugi Tenéis un tutorial Para conseguirlo En el canal Como sencillo Y han puesto Este Bueno Este Lo que quiero ver Es que Mete tres goles O más Si es de ningún gol Utilizar Solo afinidad Destreza Quiero ver Si el rival Tiene algún tipo De Bosteo O alguna cosa similar Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y vamos a estudiar Pues este Calusias Tiene contra remates Excepto balones en el aire 25% Tiene zona segura Y H enemigo De clubes Bueno pues El que le va a hacer daño A este Es el Kazoo Tachibana Kazoo Tachibana El tema es Tener otro Masao Osea A verde Que se puede hacer Vale Y luego estos Se bostean Contra clubes También Para que no uséis Al Natu Verde Básicamente No tiene pinta De ser una raid Muy compleja Así que bueno Le echaremos Un vistacillo Y Y haremos El vídeo Pertinente Chavales Bien Eso por un lado Que más cosas Tenemos por aquí Que no me dejé yo La copa La copa Bueno pues Vamos A ver si carga La copa online La nueva copa online Aquí es donde os dije Que se va a poder ver Un poquito Los stats repartidos De cada jugador Y ahora lo vais a entender Vale Vamos a conseguir siempre Es que son unas 20 Dreambox Más o menos Son las que podemos conseguir En las copas Aproximadamente Y luego por clasificación Aparte de darnos Dreambox Según como queremos Vamos a poder Y conseguir Una de estas dos técnicas O sea perdón Las dos técnicas Si quedamos Entre los 3000 primeros El remate Tiro del tigre 40 aniversario Me sorprende Porque es un Remate exclusivo De un jugador de aniversario Bueno 500 No está mal No es el mejor ratio Pero bueno Y luego la interacción Reacción rápida Que tampoco es que sea La gran cosa 440 Pero bueno Para tenerla junto Con la luminosa Pues bueno Pues no está mal Vale Eso por un ladito Los jugadores Que están potenciados Son los nuevos Realmente Calusias Xavi Payol Natureza Los holandeses Hasta los de cofre Están potenciados Y los nuevos japoneses O sea Hyuga Saguada Vale Y a Saguada Si os fijáis Aunque no podemos Verle en UR Podemos ver Que va a ser Muy buen pasador Vale Sobre todo por la técnica Que tiene Vale No va a ir mal De regate Defensivamente Pues va a ser Equilibrado Tanto en entrada Como en intercepción Vale Y ya está No le mueve nada más Nita Supuestamente Tendría que tener Un stand más alto Pues no Lo que tiene más alto Es el stand de regate Y de rapidez La potencia No es muy alta Pero claro Se bostea El momentum De las técnicas Combinadas Vale Y luego La entrada en la inter Es verdad que De técnicas Es bastante Medio flóxico Y luego el Urabe El Urabe Pues Es más full defensa O sea Muy equilibrado En todos los parámetros Va a ser más full bloqueador Parece ser El stand de entrada Se va a quedar un poco flojo Por la rapidez La técnica También no es La gran cosa La verdad Pero bueno Interesante Los jugadores Creo que son No son malos Vale Uy Se me ha quedado ahí Como pillado La interfaz del juego Vale Y ya está Ya no hay nada más Los resultados están En preparación De la Dream Team Cup Y ahora sí Sí que sí Vamos a hacer El análisis De los jugadores Jugadores Española Españoles Vale No tenemos Si tenemos Banner de pago Claro No tenemos medalla Porque cada uno Va en su propio banner Es decir Que si quieres sacar a Payol Tiras el aire de Payol Si quieres sacar a Calus Es el aire de Calus Si quieres sacar a Xavi La de Xavi Por eso no tenemos Unas medallas Como tal Vale 220 rimbos Para hacernos Con uno mínimo De estos tres españoles Antes podéis tener suerte Que os haga uno De ellos Tenemos A este apasionado Defensa Payol Con el número 5 Ahí en el Techo Que obviamente Está basado en Puyol Para mí Uno de los mejores Defensas de la historia De España No solo por haber ganado La copa Fue Abanderado De ese gran equipo Del Barça Con Messi Y Sagran de Figura Xavi Iniesta y demás Era el capitán del equipo O sea Era muy buen defensa Un poco quizás Rastrado por algún tipo De lesiones Que creo que lo obligaron A retirarse un poco antes Pero bueno Un gran defensa 26.384 Bueno tiene 1.272 de estamina Que está bien 26.384 de ataque Con stat bastante altos Para un defensa 10.727 de regate No está mal Y 10.725 Es prácticamente igual De pase Teniendo en cuenta Que lo ideal Es no hacer duelo Con este Porque claro Si el stat de regate Y de ataque De pase De los defensas Ha subido Pero porque ha subido El de defensa De los delanteros Y MCAs Entonces no hagáis duelo Con él ¿Vale? A nivel defensivo 34.456 Un buen Estat de entrada 11.210 Lo más flojo Que tiene Es el bloqueo 10.095 Es bastante flojito La verdad Y la Inter 13.151 Así Dices La Inter Está bastante interesante 28.508 de físico Con 8.070 de rapidez Es un defensita Bueno Normalito 11.109 de potencia Por tanto Va a reforzar mucho Esos 10.095 de bloqueo Yo creo que va a estar Cerquita El bloqueo de la Inter Muy parecido Porque la técnica Es de 8.879 No es mala ¿Vale? No es top Pero no es mala Entonces va a estar Bloqueo de Inter Parecido Y luego Entradas El stat Que va a tener Más bajo Pero no tiene mala pinta No parece que sea Mal defensa T.S. de no japos azules ¿Vale? Contra delanteros Y MCA Se mete Nada más y nada menos Que 20% Lo cual va a hacer Que brille Casi todo el rato ¿Por qué? Porque en la posición de defensa Vas a estar prácticamente Enfrentando siempre MCAs Y delanteros Lleva la aguda interrección De 4.90 La entrada en Petulosa De 4.75 Y el bloqueo de Inter Venero de 4.80 Le pasas la otra entrada De Inter que tiene Y ahora lo dejas Armadito perfectamente Además es jugador De 4% de Bundy Con 2 o más No japosaciones a la agilidad Da 4% de escudo Que en el mundo actual Viene muy bien Tiene un auto inter Y un auto block De 80% Eso ya sabéis Que siempre hace Que el jugador Se posicione un poquito Por encima De otros jugadores Que no tengan Ese tipo de habilidades Bloquea 2 remates Ojo que son 2 remates Especiales De llegar en un duelo 2 remates Se dice poco Y tiene un recovery del 70% O sea Tienes auto inter Si además te pasan Pues al 70% Al momento Estás otra vez en duelo Me gusta bastante el polla El payol Que se puede parecer En algunas cositas Al misugi azul Por la pasiva Y demás Vamos a poner Calusias Que mucha gente Dice No tiene que ser Calusias El que pueda detener A Hyuga No Ha nacido muerto Es bastante Mediorrancio Este guardián absoluto De España Calusias Y ahora voy a explicar Por qué 1313 de estamina Con 25.197 De parada Con un estat de puño Bastante flojito 11.044 No va a sacar nada de puño Salvo que te rematen Desde muy lejos 14.153 de blocaje Es un muy buen estat De blocaje Vale Y físico 34.605 Con un estat de rapidez El más bajo que tiene Pero que no va a dar igual Porque no vamos a ir a puño 14.162 Una potencia De 12.705 No está mal Y una técnica De 12.438 Que está bien Para acompañar Y potenciar su blocaje Si hay 2 O perdón Si hay 5 Vamos a jugar en hoja Pues a finse la destreza 25% a todos Lo que va a hacer Es que contra remates Desde fuera del área Tu consumo de energía Va a ser un 30% menor Bueno Está bien Está bien Eso está bien Más que ese 10% Y tal Que bueno Puede ayudar Ese menor consumo También está bien Porque muchas veces Te están rematando Desde muy lejos Y joder Dices joder No tengo una técnica Que me consuma menos Para poder agarrar el balón Pues de esta manera Un 30% menos Parece que no Se nota bastante Lleva la parada impetuosa Que es la del drink collection De 510 Que es su mejor parada El puño súper concentrado De 4.45 Y el blocaje Una mano de 405 Es verdad Que en el meta actual 510 Se queda un poquito ahí Hace falta una etapa De 520 Porque los porteros Meta la tienen Müller lo tiene Ken tiene una etapa De 520 Kenzo va a tener Una etapa de 520 Mínimo Que es el blocaje Z ¿Quién más tiene por ahí Etapas de 520? Gino Creo que también tiene Una de 520 Si me lo recuerdo Espadas también Entonces claro Entonces se me queda Que son 10 de momento Y me dicen Escalusias Tío Le he puesto una parada Un poquito mejor Pero bueno Si hay 2 o más Cuadrenoha Pues afines a la destreza Mete un 5% A todos Se mete un 15% Contra japoneses Es decir Contra japoneses Puede rendir bien Se mete un 5% A remates de balón alto Y se mete un 5% Contra remates De balones en el aire Es decir De volea No se mete ningún Porcentaje Y anula Dos bloqueos De técnicas especiales El problema El problema Es que el meta Japones El rojo Es fuerte Es el fuerte Y claro Hyuga se lo come Con patatas A pesar del 15% Que se mete Misaki se lo come Con patatas Gente Tsubasa Habría que ver Porque si en el refuerzo De momentum En los remates Incluso os digo Con tiros altos Y bueno Hyuga con la volea Que hace que no se meta La pasiva de 5% Y ya se lo merienda Entonces claro A los Tachibana Les puede parar A Masao Si Por ventaja de gol Yo creo que si Aunque habría que verlo Y a Gazoo Diría que hay ahí No se No me parece Un portero meta Si estáis pensando En lanzar por él Yo diría que no Las veis No me parece Creo que hasta Para más El espada azul De buffer Gente Y terminamos Este análisis Con el genio Creador del juego Shabby Doble prestigio MC MCD 1303 Rising Sun 41.037 Ataque Tiene No se están muy altos Tanto de Están muy altos Y muy compensados 13.835 De regate 13.374 De remate Y 13.828 De pase Salvo que lleve un remate Cosa que dudo Pues hombre Muy bueno Regateando Y muy bueno Pasando Tiene esta base Muy alto A nivel defensivo También es bastante interesante 30.342 Con 12.897 De entrada Es un muy buen entrador Un bloqueo Que ya sabéis Que pasamos de él Y una Inter De 12.689 Me sorprende Tiene números muy altos Este Shabby Físico 32.986 Con un stat de rapidez De 10.868 Es que tiene unos stat muy altos Es muy rápido Gente Una potencia De 12.59 Y una técnica De 11.859 Y esto es Sin nada O sea Tal cual Sin bondary break O sea Es rapidísimo Este Shabby Si hay 5 o más Nohapos Afines a la fuerza 25% a todos Lleva la Inter De 4.75 Pase de 4.55 Y el baile De 4.50 Si hay 2 o más Nohapos Afines a la fuerza 5% Tiene un auto Inter Del 80 Además le da A españoles Un 2% Tiene Un hotline De momentum De 3% Cuando un delantero MCA Recibe un paso De Shabby Y anula Dos bloqueos De técnicas Pues ojo La pasiva Bueno Tiene números Muy altos Me sorprende Que tenga números Tan altos Porque luego Esto se le va a inflar Con el Con el tema Del romper De las por 4 Curioso Y además Tiene el Creo que es el mejor Del banner Junto con el payol El mejor Interesante Interesante Y no tenemos Nada más Yo creo que ya por aquí Estaría todo Si Ya tendríamos todo Sigue estando El team collection Sigue el banner De los suecos De los holandeses Y ya Pues nada chicos Espero que os haya gustado el video Que dejéis un buen like Que os suscribáis Creo que no me dejo Absolutamente Nada Creo que también Se van a venir Brasileños De cofre Y demás Porque creo que queda pendiente Un segundo Un tercer banner Un segundo banner Creo Brasileños Así que nada Hacedme saber en la caja de comentarios Que pensáis De los españoles Yo creo que el Calusias No me malinterpretéis No es muy bueno Pero bueno Igual alguien lo ha sacado Lo está usando Y le para mucho Contra Contra los japos Obviamente Contra no japos Sufre una barbaridad Así que lo he dicho chicos Apoyarme Ya sabéis Que estamos creciendo mucho Se agradece muchísimo De corazón Suscribiros Que es gratis Activar la campanita De notificaciones Para que os avise Cuando estén en directo O suba videos Al canal Y ya sabéis Dejar un buen like Para que el multiverso De YouTube Me recomiende Y me posicione Bien Si os quiere Chicos Y nos vemos Con más videoditos De Captain Tsubasa Dream Team